En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 11 de septiembre del 2019, tenemos el día de El Dragón Solar, Polón y Mish. El quín o día número 61 en la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya, solquín. El Dragón, Mish, es el glifo maya número uno de los 20 glifos del solquín. Es el nacimiento, el inicio, es la confianza, la nutrición. El Dragón, Mish, nos invita hoy a confiar en nuestro camino, evitar preocuparnos y mejor ocuparnos. Nada nos va a faltar en esta creación. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. El Dragón nos nutre, es nuestro origen. El Dragón nos invita también a agradecer. Agradecer las bendiciones que poseemos. La mayoría de las personas deseamos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Especialmente si estás pasando alguna situación de crisis, Agradecer lo que sea, siempre hay alguien en una situación más densa. Ayuda a elevar tu vibración. El Dragón nos invita a aprender a recibir. Sentirnos merecedores. Nos han condicionado, especialmente a través de las religiones que somos pecadores, Que no merecemos. Y eso a nivel subconsciente lo tenemos bien enraizado. Es maravilloso dar. Pero para que se complete el circuito, hay que aprender a recibir. Si hoy alguien te invita. Te hace algún obsequio. Aceptarlo. De la mejor manera. Somos merecedores. Somos merecedores. Esto es bien importante. Nuevamente porque pues estamos bien condicionados con esa cuestión de Somos pecadores hasta en el catolicismo, ¿verdad? Por mi culpa hasta que te pegues. Porque cuando te pegas todavía se va más fuerte al subconsciente. No solamente lo estás decretando. Estás poniendo lo físico. Y no nos damos cuenta. El dragón nos invita también a dar nacimiento. Quizá algún proyecto, algo que tenemos en mente. Ahora es el momento, especialmente en este año del mago magnético. Iniciar. Porque a menudo estamos esperando el momento adecuado. Que todo esté perfecto. Y pues nunca llega. Aspectado en sombra puede ser una energía agresiva. Especialmente en las relaciones. Si estás dando, dando, dando. Y sientes que no recibes. Podemos ser agresivos. Es por eso que es muy recomendable el ser asertivos. Decir lo que sentimos. Sin molestarnos. Sin ponernos sumisos. Especialmente en la relación de pareja. No guardarnos. Porque el dragón. Esta energía. Tiende mucho a dar, dar. Y luego se va guardando. Y llega un momento que uno explota. Fíjense. Se fue la luz. Y bueno. Continuamos. En la oscuridad un poco. Ah, ya regresó. Se está yendo. A ver, espérenme aquí. Un mensaje. Mensajes del más allá. Se va la luz y todo. Y realmente son señales. Especialmente cuando nos guía la tierra. Para mí, sí. Cuando pasan es prestar atención a lo que se decía en ese momento. A muchos es quizás una señal para indicarnos a cambiar ciertas cosas. ¿Verdad? Que como estamos haciendo. Y bueno. El tonal que le acompaña es el tonal número. Tonal número 9. La barra y los 4 puntos. Es la vibración. De realizar. De pulsar la intención. Pulsamos la intención. En esta trecena malla. Para alcanzar el propósito que nos marca el caminante. Lo hacemos con la energía del dragón. Y bueno. Prestar atención a nuestras intenciones. Realmente. ¿Verdad? Ahí. Realmente lo que es la intención. Es lo que atraemos. Podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. A menudo lo. Lo vemos. ¿Verdad? Y es muy probable que lo hayamos hecho. Pero el beneficio es personal. Y no podemos engañar al. Al gran espíritu. En verdad. Siempre está viendo. Realizar. Es una energía de realizar también. Realizar algo que hemos postergado. Hace varios tiempos. Ahora es el momento de llevarlo a cabo. Evitar postergar. Nos guía. Nuevamente la tierra. Y está hablando de las señales. Esas aparentes casualidades. ¿Sabes qué casualidad? Que se fue la luz cuando decía esto. Y luego regresó. Son sincronicidades. Nuestro ser superior. Se comunica. Nuestros guías. ¿Verdad? Ciertas señales. Prestar atención. La tierra. Nos recuerda que estamos. Somos expresiones de la tierra. Y conectarnos con la naturaleza. Caminar descalzos en la tierra. Abrazar un árbol. Conectarnos. Hoy estuve trabajando en el jardín. Y cortando el pasto. Y bueno. Atendiendo este espacio tan. Para mí tan agradable. El tener naturaleza. El kinanálogo. El aliado del día. Es el espejo. Etznap. Clifo Maya. Número 18. La tierra es el 17. Y el espejo. Etznap. Nos recuerda que nuestra vida. Es un salón de espejos. Como es afuera. Es adentro. Y en este tiempo. Para los mayas. Estamos realmente. En el salón de espejos. Nuestras sombras. Se están viendo reflejadas. Y es en nuestras relaciones. Donde comenzamos realmente. A darnos cuenta. De esos aspectos de sombra. Que todos poseemos. Pero nos han condicionado. A negarlas. Y es a través de las relaciones. Especialmente. La relación de pareja. Mucha gente. Buscamos. Verdad. Esa alma gemela. Esa persona. Que. Que. Que es muy similar. A nosotros. Y si la encontramos. Vamos a ser feliz. Ah. Equivocado. Es más. No quisieras conocer. A tu verdadera alma gemela. Porque te va a sacar. Te va a hacer sentir. Lo más denso. Te va a sacar. Tus sombras. Te va a poner en evidencia. Te va a hacer sufrir. Ese es su propósito. O sea. No es como en la cenicienta. Esos son cuentos. Para condicionarnos. Del príncipe azul. Y se encontraron. Se vieron a los ojos. Se dieron un besote. Y fueron felices. Para siempre. No conozco una sola relación. Y. He hablado. Con muchísimas personas. En terapia. Que seas siempre feliz. Ni una sola. Aunque tengas muchísimo dinero. Y todo lo que puedas sentir. Que necesitas. Las relaciones. Se trabajan. No se dan. Cerrar ciclos. También. El. Poder oculto. Del sol. Ahao. Gleifo Maya. Número 20. El poder de la iluminación. Del amor incondicional. Las personas. Que más nos cuesta. Es lo que más nos beneficiamos. Amarlas incondicionalmente. También aprendiendo. A poner límites. Amorosamente. La gente nos trata. No como los tratamos. Así nos condicionan. Bueno. Fuera. Nos tratan. Como nos tratamos. A nosotros mismos. Una persona. Que ama. No lastima. Pero no se deja lastimar. Si has estado. O estás en una. Relación abusiva. Que ya ni te respetan. Ahí es cuando. Ya hay un problema. Cuando dices. Ya ni me respeta. Siempre debe haber. Un respeto. Como seres humanos. Ya cuando no respetas. Hay que. Pero es porque lo has permitido. No es la culpa. De la otra persona. Aprende a poner tus límites. Y separarte. Amorosamente. Quien antipoda. El reto del día. El desafío. El desafío del mono. Chuenglifo Maya. Número 11. Y el desafío. Es. Evitar ser tan serios. Y perdernos. En el maya. Cuando aparece el mono. Es probable. Lo improbable. Y si llega a suceder. Alguna situación. Caótica. Inesperada. No perdernos. Procura reír. No tomarlo tan en serio. Inténtalo. Y vas a ver. Como todo fluye más. Es como por ejemplo. Tú vas. En un viaje. Con un grupo de personas. Si vas en auto. Dependiendo la persona. Puede ser una aventura. O puede ser. Totalmente. Algo súper desagradable. Dependiendo las personas. Hay personas. Que si se descompone el carro. Ay. Tenía que pasar. Y no lo puedo creer. Mejor hubiéramos tomado un avión. Un autobús. Siempre me pasa. Y se quejan. Y hay personas. Que lo ven como una oportunidad. Se paran en medio de la carretera. Y piden ayuda. Y luego conocen gente maravillosa. Con la que comparten. Y si no hubiera. Habido ese accidente. Nunca hubieran conocido. Otras personas. Entonces depende de nosotros. Entonces reír. Transitando el castillo blanco norte del Clusar. Que es de la muerte. Es el castillo en el que nací. Y bueno. Es el soltar. Es el desapego. Hasta del mismo desapego. Y el desapego no es poseer nada. Es que nada nos posee. En el año del mago magnético. Sabiduría ancestral. Autoconocimiento. Iniciar. Y en la trecena maya. Una encantada de. El caminante. ¿Cómo estás Mayita? Ven acá mi amor. El del caminante de. El cielo. El caminante. Nos invita. ¿Cómo estás? Paquis. A. Explorar los espacios. A liberar creencias. El caminante es la energía de Kukulcán. Une el cielo a la tierra. Entonces rompe paradigmas. Por eso explora. Pero hay que liberar ciertas creencias. Porque si exploramos. Y con las mismas creencias. No abrimos la mente. Pues no vamos a cambiar. Lo que más nos frena son nuestras creencias. Vigilar la mente. El trabajo con la mente es un trabajo constante. Observar los pensamientos. No somos los pensamientos. Muchas personas. Es que soy mala persona. Porque tengo unos pensamientos. A veces bien desagradables. Son parte de. Todos los tenemos. En verdad. Hasta el más santo de los santos. Bueno. Cuando ya se iluminaron. Ya controlan la mente. ¿No? Pero la mente llega mucho. Llega mucha información. Entonces viajar. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Mejora tu vida. Mejora tus relaciones. Conócete. Que mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Y una video lectura. 35 minutos. Compartiendo información. La cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Mucha gente le gusta leer. ¿Verdad? A mí me encanta leer. Y luego de otras personas. Sus vidas. ¿Qué tal acerca de ti? De las tendencias. Los mayas. Los maestros del tiempo. Nos dejaron. Un legado maravilloso. Depende de nosotros utilizarla. Si te interesa. O alguno de los servicios. Que se ofrecen. Visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Si deseas apoyar. Para la manutención de alimento. De varios perritos callejeros. Aquí es un centro de apoyo. Perritos callejeros. Santa María Huacatitlán. Te lo agradezco infinitamente. Son unos perritos grandes. Que pues si comen. No se les da mucho. No tienen sobrepeso. Ni nada. Se les da lo suficiente. Para que. Pues tengan una vida digna. Te agradezco infinitamente. Una donación. En factormaya.com Hay un enlace que dice donación. Ahorita la página. Están saliendo cuando. Accesas. Y dice. Checando el browser. ¿No? Es por seguridad. Están haciendo unos. Arreglos. Creo que. Webs.com Que es el servidor. Que es el servidor. Que utilizo. Ha tenido muchos. Como intentos de hackeo. Y cosas así. Pero. Todo bien. Entonces. Espérate dos segundos. Entra inmediatamente. Y bueno. Ahí puedes ver todo. Gratitud infinita. Por tu atención. Te reconozco. Valoro. Y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento. En tu camino. En la queja. Hay un junacú. Eva Maya. Emma O.